Y le estamos presentando a más gente de TVN porque acaba de llegar Federico Sánchez. ¡Bravo! Un aplauso para Federico. Oye, atlas por el mundo que te canta. ¿A quién le gusta Federico Sánchez? Sí, me gusta. ¿A quién se parece? Se parece a Jaime en su peinado. Se peina así. Jaime, ¿quién es? Él, Jaime, su marido. Mi pareja. Le decía yo... Bueno, el puro pelo no. Porque cuando lo conocí yo creía que era Walter Klich y tenía el puro pelo. Pelo canoso. Y no tiene flor en la lengua, lo dice todo. Yo creo que ella es la persona que necesitamos para el matinal. Imagínate, ustedes dos con ella matamos. Matamos, ¿eh? No, subimos la planilla. Subimos. Oye, nos vienes a hablar de Atlas, que se viene ya esta nueva temporada. Estamos list, Taylor. Ya estamos list, Taylor. De hecho, estrenamos este sábado 9 a las 10 y tanto de la noche, 10 y media de la noche. Después de 24 horas, efectivamente. Con un capítulo que va a estar maravilloso. Mira, ahí está saliendo algo. Que, mira, nos fuimos de brillo a Valdivia. ¡Qué lindo! ¡Qué ciudad más alucinante! Pero increíble. Y ¿sabéis qué? No solo la ciudad, la gente. La gente dispuesta a encontrarse, a pasarlo bien. Un carnaval súper bonito. Y que el carnaval, al final, es que la gente se echa a la calle a encontrarse con otros, a conversar. Yo estoy completa y enteramente convencido de que eso es lo que tenemos que hacer. ¡Qué maravilla! Salir de la calle a conversar. Sí, a conversar. A encontrarse con los otros. Oye, mire, y la Carmela está viendo muy fija el monito que buscó. La Carmela, tu perra. Sí, ella, la Carmela. A ti que te gusta Vilchun Han, él dice que la conversación no es un imperativo democrático. Así es. Es que, oye, con el señor Fontana hablamos de filosofía. Y compartimos autores de filosofía. Y entonces estamos leyendo a un filósofo alemán-coreano, que es alucinante. Maravilla. Vilchun Han. Sí, que nos ha hablado de él. Oye, tenemos promo de Atlas, entonces, para revisarla, ¿te parece? Oye, y sobre todo, tener siempre en mente, la cultura nos hace felices. Por favor, que se les haga. Este sábado, Federico se lanza en una nueva aventura. Parece que todo es bonito aquí en Valdivia. Vamos, vamos con todo. Para perderse en la ciudad. Dejarse sorprender y aprender de cada experiencia. Una fiesta urbana, eso es lo que más me gusta. Porque más que el destino, lo importante es gozar el camino. Atlas, con Federico Sánchez. Estreno sábado, 22.35 horas, en TVN. Eso. ¿Qué le parece, señora Vicky? Ahí la vamos a ver el sábado, ¿no? Un ratito para ver Atlas. ¿Dónde los voy a ver? ¿En TVN? Yo desde mi casa. Sí, pues. A no ser de que usted quiera que hagamos algo el sábado en la noche. No los voy a ver. Que nos vayamos por ahí. No, no, sí me encanta eso, me encanta. Me encantan esos programas así de... ¿De verdad? Sí. Igual cuando son fuera de Chile también, porque también usted andaba en otro lado. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo harto pino a Chile. Claro, porque como buen chileno no conocemos ni el propio país, pero andamos en otro lado. Y yo tengo la teoría, Vicky, que nosotros no tenemos que viajar lejos, tenemos que disponernos a viajar. Sí. Y ese viaje puede ser darnos una buena vuelta por el parque forestal, porque al final es lo mismo. Y uno lo que no ha observado antes... Ahí está. Exactamente. Es tener herramientas para poder ver. ¿Cuántas veces pasa que uno va a un lugar y... Uy, no había visto este mural, este... A eso me dedico yo, a que la gente diga... Oye, ¿no había visto esto? Sí, sí. Bueno, de eso se trata. Y no se sorprende, ¿no? Al dar la puerta a la mansada, ¿esta puerta roja no la había cachado? Mira eso, este negocito aquí que se instaló, que vende su pancito. Ahora, eso tiene nombre difícil. Yo me tengo que poner difícil en algún minuto para explicarlo, pero eso que estamos hablando tiene nombre y es difícil. Se llama fenomenología del conocimiento. Fenomenología. Sí. Y don Humberto Maturana efectivamente lo trabajó, etcétera. Ahora, lo bonito de la fenomenología del conocimiento, ¿qué es lo que es? Que dice que yo mientras más sé, más veo. Y mientras más veo, más sé. Es un ciclo. Un ciclo. A medida que soy más culto, que tengo más herramientas, que tengo más conocimiento, más contenido, pareciera que más cosas se revelan ante mis ojos. De eso se trata la cultura. Ese es el empeño que estamos intentando hacer, entregarle más herramientas a la gente para que agudice su visión y pareciera que en ese minuto se ponga en contacto con todo ese contexto, ese medio en el que vive, que antes parecía invisible y hoy día se transforma en una revelación. Me encanta. ¿Y la Carmela viaja contigo? La mayoría de las veces. Estas veces no ha podido porque está la pobre. De hecho, la operan este lunes. ¿Dónde qué? De ligamentos cruzados. La rodillita. Sí, ligamentos cruzados, así que está a la espera. Entre lunes y martes la van a operar. Mira, y está ansiosa. Cuando está con su lengüita así es que está ansiosa, sí. ¿Cierto que estás ansiosa? ¿Estás ansiosa? Un besito. No es que tenga sed. No. No. Porque a veces puede estar con la lengüita ahí porque tiene sed. No, no, no. Es que se pone ansiosa. Se pone ansiosa. Está viendo muchas cosas aquí encima y nada para ella. Oiga, es que eso fue... Yo estaba echándole un buquín a los sándwiches. Son los sándwiches que hace ella, que vende los sándwiches. Sí, no sé. Saca uno para que lo apruebe. No, yo me llevo el canasto. Eso que me amanece. Yo sí hablábamos el otro día. Esa es la fenomenología del sándwiches. La fenomenología del sándwiches. Oye, y va a estar, cuéntame un poquito la cantidad de capítulos que son, qué lugares de Chile va a estar recorriendo. Tú sabes que mi política es siempre hacer lo más posible. Entonces yo voy a tratar de grabar lo máximo, aunque todos se me enojen, pero voy a tratar de tener capítulos al aire todo el año. Y lo que quiero es alternar regiones con Santiago, porque en Santiago hay mucho contenido. Más allá de que esta cuestión de que Santiago es Chile. No. Santiago tiene muchos contenidos y nosotros podemos transformarnos en un referente súper válido para gente de todas partes. No solo de Chile, de todas partes. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero poner en valor nuestras ciudades, pero desde la perspectiva de la cultura. ¿Te fijas? Eso es poner en valor el espacio público. De hecho, hicimos un capítulo maravilloso, yo estoy ansioso por verlo, donde hablamos de el valor del espacio público. Una cosa tan sencilla como esa. Y entonces apareció un concepto muy choro que se llama POPS. Que el POPS es una sigla en inglés que dice dueños privados, espacio público. O sea, cómo los edificios privados de alguna manera ceden espacio público y lo transforman en plazas, parques, plazuelas. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y qué bueno. Y no se lo pueden perder a partir de este sábado. Invita a la gente, pues, Federico. Todos en las pantallas de TVN, a partir de las 10 y media de la noche, después de 24 horas, ¿cierto? Todos, sí. Pegados al televisor, así con la ñata, así, viendo nada menos que Atlas. Porque de verdad le estamos poniendo mucho amor al programa. ¡Qué grande! Nos encanta. Vamos a hacer una pausa. Nosotros seguimos con la señora Dike aquí en el Buenos Días a todos. ¡Gracias!